De estos tengo 150, para diciembre tendré... Voy a poner unos 170, 180, más o menos, de esos, más... 40 bravo packs, si pongo. ¡Hostias! No me lo voy a creer. Tenemos un oro 1, ¿qué cojones? No, es un oro 1 real, no es smurfing ni nada, no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en este elo? Melo, sacrifica tu elo para que ese oro 1 no suba. No, gracias. Porque es al final, por desgracia, Platino 3 es un rango al que todo el mundo puede llegar, tú. Y hasta que pasemos al Platino 2, Platino 1, vamos a encontrarnos con un poco de cosas raras, extrañas, y en fin. Vale, que abra mi compa, que abra mi compa. Perfecto, reforzamos aquí, reforzamos aquí, que empiece el show. Vale, a ver, ¿dónde nos podemos poner estas? Esta sería buena para piquear tanto desde acá como desde allá. También se tomó la que pasa. Un pek ni más arriba hubiera sido mejor, hubiera sido worth it. Pero bueno, entre. Si se van a quedar ellos allí, me quedo yo aquí, va. Vale, me quedo aquí. Aquí. Estamos pegados ahí, coño. Vale, hay más cosas. Tambor, ni hay que cubrir el tambor. Vale, lo mismo he visto para tambor, eh. Sí, ahí me he llevado el tambor. Joder, ¿tienes tú? Putos huevos tienes, chico. Vale, tenemos allí la melusa, perfecto. Voy yo. Vale. Ah, seguí una Claymore. Vale, reemplaza tu S, voy yo a otra bomba. Está bien, me gusta. Están reemplazando muertes. Otra vez. Ok. Bueno, en donk. Tengo que comerme a este, tío. Tengo que comerme a uno de ellos, tío. Qué pena. Joderle, ay, va. Pues vaya a humillado que te ha pegado. ¿Este quién es? ¿El Mowgli este? Vale, vamos a ir. Pues vamos a ir igualmente. Pero te digo, es un poco innecesario que el tío salga por la ventana de Karoq. Va a pillar un dog, P90, top. Le den por culo. ¿Qué es eso? Vale, vamos a quedarnos nosotros. Se llama que nos por fuera. Vamos a quedarnos por el zona de dragón. Pero claro, hemos querido antes de hacer una cosa. Y han venido tres tíos donde yo estaba. Me he tenido que ir. Ha sido y me he salido. Digo, buena tarde, hombre. Claro que sí. Va que no se va aquí. Hola, qué tal. Buenas tardes. Al mismo por fuera en camino. Vale, camino. Le he estado, le he estado. Le he estado. Vamos a cerrar mientras nosotros aquí. No hay que ir al dragón. Y cubriendo toda esta zona. Todo el dragón como todo esto. Que no les roten a nosotros. Bartaco. Vale, hemos metido este. Se va a morir, tío. Se va a mostrar, tío. No, no me gusta la Orix. No me gusta la Orix. Se ha muerto, tío. Es que, te digo, tenemos mongers por jugadores. Tengo la ser, tengo la ser, tío. Hay que ir a morir, tío. Hay que ir a morir. Cuidado, amigo. ¿Qué hace? No me pudo creer. No me pudo creer que ese tío se ha tan putamente malo, tío. Se pasa por delante justo cuando está el otro. Y además el tío ni... Está totalmente acebollado, tío. Está totalmente encebollado, tío. Es para un pick. Es para un pick. Pero venta. Para the win. Pero venta para victoria, amigo. Vale, se está la A. Se ha tirado. Madre mía. Se ha matado. Se ha llevado. ¿Dónde está el tío? Bueno, está cubriendo la bomba. Eso está bien. Lo más que puede venir por cualquier lado, literalmente. Si me meto aquí, no me ve. Vale. Bueno, main. ¿Puede hablar el tío este o va a seguir haciendo esas mierdas? Don pick, don pick. ¿Tiene que pegarle al final todo el texto? Sin side. Tío, me saca de la bomba. ¿Qué hace? Está bien, está bien. Está bien. Menos mal. Pensaba que esta vez te dio la bomba, digo. No, no. Le ha hecho muy bien el caíce. Ya tengo que decir, lo ha hecho muy bien. Digo, es que lo que tiene que hacer el caíce es irse, literalmente. Lo ha hecho muy bien. Venga, vamos a remontar esta bullshit. Vamos a quedarnos fuera, eh, gente. Pero, multitántamente, digo. Y además, con un buen romer, como es Doc, capa, guiño, guiño, utilizando personajes que no supera una cosa para otra cosa y funciona. ¿Qué es esto tengo? ¿Qué skin tengo? Ah, ahí está. Parece de armas. Fíjate. Tengo para la skin, eh, gente. Que nunca, o sea, me voy cambiando cada vez que me apetece. Es el del médico Nana, tremendo. Imagínate, antiguamente, yo con la P90, con la ACO. He visto un pulpar en camino. Sí, tengo que quitarle el láser, tío. Eso no vale un cojón ahora. Para trolear, pero bueno. No quiero trolear, la verdad. Quiero jugar todavía. Bueno, vamos a reforzar nosotros. Ya que ellos no lo hacen. Ya que ellos no lo han hecho antes. Venga, va. Se confía, panita. Se confía. Han sido 3K ahora. Sí. Sí, bueno, primero nos hemos comido tremenda vergota. Bien gorda. Así con su natita. Qué rico, la verdad. Vale, amigos. Vamos a reforzar el que sea este. Vamos a meter un poquito de mielito por aquí. ¿Cómo habréis, amigos? ¡Uh! Qué muy bonito, la verdad. Qué bonito. A ver. Vale, la de la rotación. Perfecto. Ya voy a echarle la bronca. Vamos a cerrar aquí. ¡Ah! ¿Qué va a hacer ese tío? Vale, 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 vale. No me asustes, amigo. No me asustes. No me asustes. Me podría quedar yo en tambor. Incluso aquí. No, no. Más que nosotros aquí. Sí, jugando aquí agresivo. Pongo esta vaina. Soy dog. Me van a tirar mierdas y tal. Pero como soy una maldita bestia parda. Alias un tanque. Alias. ¿Y el alias? Jugaremos agresivo. Ya está muriendo. ¿Tienes muerto? Bueno. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Gernita. Uno más, amigo. Vale. Vale, vamos a recuperar esto. No tiene nadie, ¿no? No me quedé. Acabo de morir. Es que no tenía que morir. Voy a comerse esto agresivo. ¿Y eso conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengan a birrar. Puta madre, tío. ¿Y dónde está el otro? Vale. Están metidos en B ¿Cómo es coño se ve que están metidos en B, tío? ¿Qué cojones? Esto es un Yuji World Play, tío Uff Uff Se han metido por la ventana En el momento que han muerto No sé quién ha sido Se han metido por la ventana Y han plantado Pero han jugado ultra defensivos ¿Qué cojones? Los otros O sea, esperad que han pulsado Ahora, no, ha empezado a pulsar En el momento que está Empezado a subir las escaleras, ¿sabes? Joder, parada, tío Vale, vamos a jugarlo Tomás lurk, a la gente Den por culo ¿Quién quiere ganar estas partidas? No sé lo no, verdad Yo tampoco En el momento que pasen estas cosas En plan, tío No puedo abandonar esto No, no puedo Digo, y además lo he dicho Digo, guys Digo Creo que están en B ¿Han hecho ellos algo? No, no han hecho nada Eso va a ser complicado El tío va a estar en cocina Vamos a intentar cazarlo, ¿vale? Que estará por cocina Vale, al ser un bandit Vale Pues Cocina es ¿Dónde está la cocina? Esto es cocina, vale Vale, eso es cocina Está bien, vale Vale, vamos para allá Vamos a comernos el pulso ese A ver si podemos Porque si no va a follarse A todo el mundo que tiene por qué Tomar por culo Sandivir 1 El Mowgli Este es 0 Vamos a ir a por ahí Ahí tenemos a la Acabo de abrir la trampilla Me va a joder entero eso Vale Vamos a ir para cocina Nosotros, ¿vale? Necesito saber si el pulso está aquí Debería estarlo Debería estar aquí Vamos a parirlo ahora Vale Incluso subir escaleras Quería ir a por el pulso Viene justo Puta madre Hijo puta de la cámara No puedo entrar para yo Esto que yo hace a la cocina Ahí no puedo pasar Te he enfado la trampilla Es que no se me ha alto Hijo puta Puta Es que a partir de esto Lo digo A partir de la Décimo vale Esto no va a que no se controla No puedo subir por aquí ¿Verdad? No Solo por ventana Es que pena Estoy muy jodido No puedo entrar por aquí La coño El pulso ha muerto ¿Este es mi compi? Tengo una aquí Que más falla la zander ¿Puedo ir a la zona? ¿Puedo ir a la zona? ¿Puedo ir a la zona? Muy bien amigo Muy bien Al final ha sido un 2 para 4 Lo que ha sido Que bueno Te digo Se va el arma este Que te cagas Pero bueno Al final tenemos que hacer esto Tenemos que lurkear Porque no sabemos Lo que va a hacer el equipo ¿Sabes? Y como no sabemos Lo que va a hacer el equipo Pues tenemos que jugar un poco A matar a todos Los que estén por ahí fuera Mientras En fin Y Casi la cago Contra la libido Se le cuenta No hemos utilizado la habilidad Ya la metancho Tenemos que jugar a medir Seguramente Eso de meternos Literalmente Por esa zona de escalera Hemos tenido el timing De que justo el maestro Nos estuviera mirando ahí También te digo El maestro no estaba en esa bomba El maestro estaba Creo que en escalera Se ha podido rotar Para quedarse ahí abajo No lo sé A saber Bueno puede que sí Estuviera en la bomba esa Puede ser Perfectamente Y estaría guapo Que pusieran En el juego El poder deslizarse Andale hombre Andale Mucho que lo otro día Amigos Mucho Fortnite Va a estar aquí arriba Vale Podemos meter aquí Por la trampilla Es un poco Bastante arriesgado Pero Se puede intentar Amigos Se puede intentar Estamos aquí Para pasarlo bien o no Pues eso amigos Vale Vamos a ir por torre Y puerto Si Está perfecto Vamos a ir para arriba De hecho vamos a ir para arriba Cuando ellos ya están En un poco de situación Lo tenemos por aquí Lo suyo sería Meternos cuando Cuando ya llevemos Como mitad de partida ¿Sabes? O sea Mitad de ronda Vaya Porque meternos ahora Es tontería Porque vamos a meternos Nosotros presión Nadie está metiendo presión Todos se van a enfocar en nosotros Es tontería Lo suyo es que le metamos Esa presión por ahí Es decir Meternos por la trampilla O cuando estén haciendo ruido Por cualquier otro lado ¿Sabes? O cuando vayan a abrir la brecha O cualquier cosita ¿Sabes? Hay que hacer eso Para tener suerte Siempre Siempre amigos Las campanas de la muerte No voy a ver a nadie Amigo cuidado Uy pavol Me he quedado de aquí Vale Vamos a tirar nosotros A tomar por Q1 Estupendo amigo Ya que esto Voy a tirarlo aquí Ya que esto Vamos a tirarlo desde arriba Directamente Ahí lo tenemos Otro más Va a tirar granita desde abajo ¿Vale? Bien Me gusta Este caiz hijo puto Me va a hacer daño Siento que este pavo se vaya Uy Me va a servir bastante De más eso Uy va Cuando me jodas Haz eso tú O has sido el otro Te invito a haber sido El sledge ¿No? O sea Es el sledge Vale Vale He dicho Ahora Hay uno aquí abajo Hay uno aquí Vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar Que este sitio se vaya Justamente a venir A puto El kirio para acá ¿Por qué ha venido A ver el kirio? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Puto sin sentido Es que ha sido la otra Tío Que puto sin sentido Que este nota Se haya venido para acá Te lo digo Vaya puto Por culo De los cojones Es que ¿Dónde te coño Estas mierdas Este tío? Nada Imposible Vamos para arriba ¿Dónde está el alevi? Alevi ¿Está así? ¿Va todavía? Sí Está bien Era muy complicado Gente En el momento Que tienes que matar Bueno Quieres hacer algo Y justamente Justo va un tío por ahí Cuando jamás Nadie va por ahí Pues amigo Buena suerte Madre de señor Madre de señor Es más justo Cuando me iba a meter Digo Vale Digo Oro perfecto Y de repente Y digo ¿Y esto? Tírate Y el equipo No ha muerto Nadie Ha muerto el caíz Se hace duro El gente Se hace durete Mira el rappel Allí Bugeo No No puede hacer nada Son otro también Con dos Su polla gorda Tío Bueno A ver si así Por lo menos Este tío Que ahora tiene una kill Pues se concentra un poco Y dice Vale Pero te digo No tiene mala suerte Con eso Podríamos haber entrado Más rápido No porque justamente El caíz estaba aquí Gente O sea El caíz Encima de esa mesa Me folla Entre que estoy subiendo Suena Y saco el arma Me ha follado el culo Tres veces Amigos Van a estar en cocina Ahora sí que sí Más de lo mismo Cocinita una mar Pasa que van a tener Ah no Bueno no da igual Me apetece O la mar Gente Siempre vamos a jugar así Vamos a coger una mar Tío me gustaría Que ellos se pusieran Un poco las pilas Ahora Te lo digo Si me gustaría Me gustaría perder Estas ranques La verdad Fíjate Como estaba buscando El Como está esto abierto Por qué está esto abierto Mi primera idea Si digo Vale eso es Let's No me fío Tío Lo que he visto Una valquiria He hecho una valquiria Una valquiria con c4 No lo veo Y luego he visto De una para otra Alivio tío No me voy a creer Que está la alivio aquí Ah que no han ganado aquí Ah que están aquí Ah no no Ellos han ganado aquí No Ah no Claro De aquí arriba Vale Vale aquí nos queda La de No vamos a poder hacerlo Oh que pena Aquí podríamos meternos Por la trampilla de geishas Pero antes la tenían abierta Tremendo carrito Me cago en su padre O sea mire que nos gusta O sea jamás Y lo digo siempre Para mi el tema del KD Me parece algo Totalmente absurdo Pero coño Ya podía hacer un poco Un poco de presión Lo que sea Sabe que llevas 800 puntos Tío Es que no has hecho Ni el intento Tío O sea Llevas 800 puntos Es que ni has reforzado Ni has hecho nada Tío En 5 rondas 80 puntos No has reforzado nada Matar ya Todo digo Vamos Reforzar menos Vaya Quiero lurkear Quiero pegarme un guantazo Para ir gente Y morir rápido Vamos a ir rápido Estará abierta la ventana De aquí arriba La trampilla Puta madre Puta madre tío Me cago en su puta madre Justo está todo desabierto Pues DJ Diguelo amigos Mira esto Vaya puto bukake tú Mira te dispara coño Que dime 50 balas Madre de señor Tío Tío que pegue gente Lo he dicho Quería lurkear la partida Wow Hubiera esperado Dos segundos más tío Tiene presión Tiene Bueno Tiene ventaja Este realmente No le ha dado tío Dudo que ganemos Esta ronda La verdad Está muy bien ¿Qué es eso? ¿En premade o algo? Son dos tíos En premade Se ha pegado A tío Este también está muerto Es buena defensa Una defensa bastante agresiva Gente Básicamente todo Vende gays Yo eso no lo sabía Vale Así que llevo el play Bueno Puede ser lo que es la verdad He hecho lo que he podido Me he tilteado Porque Me he tilteado a los cojones Y en fin La vida De allí Sandy You are a nice guy Muchas gracias amigo Lo que no sabe Que soy el mismo De la partida anterior Que también hemos hecho Ahí una buena carrileada Ah mira Si Si lo sabe Dice Jugué en tu equipo En la anterior partida Dice Sorry Tuve que tener que perder Esto Thank you Thank you Thank you Está venido Bueno Pues eso Hay veces que se brota Que no Pero bueno Ahí me ve el tío Que lo conoce Y Sandy Vale todo sin Sandy Vale Lo pongo por aquí Me he cambiado el nombre Cabeca Pero Fríelo La verdad que sí No voy a engañarte Con este equipo de mierda Ay Dios santo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Pues lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.